La lluvia temprana de abría Va mojándome los pies Vieras como el cemento vuelve a ser fértil Hidratando las lumbrices que hay debajo de él Va cayendo tan suave que no duele al mirar Va mojándome y estoy feliz Y en el cielo San Isidro inconsciente ya lo veo A mi lado hay un perro centrifugándose Necesito de mis sueños para guiarme en lo que tengo que hacer Y como aquel perro yo Centrifugándose Es el perro centrifugado Centrifugándome Va cantando enamorado el aliento del sol Va recándome la piel Vieras como el cemento vuelve a ser fértil Alentando a los seres que hay debajo de él Acariciando tan suave sin tiempo al amar Va bañándome y estoy feliz Y en la tierra chachitligue adornando todo mi ser Alegre como el perro centrifugándose Necesito de mis sueños para guiarme en lo que tengo que hacer Y como aquel perro yo Y como aquel perro yo Centrifugándose Centrifugándose Centrifuga Centrifug... Centrisa